Creación del front cover. Inicie creando una nueva parte. Prenda los planos y los tiene apagados. Cree una nueva extrusión. Seleccione el plano front como plano de trabajo y Sketch View. Apague los planos y cree dos centerlines, uno vertical y uno horizontal. Cree un rectángulo simétrico. Cambie las dimensiones a 1.75 y 4.75. Acepte. Cambie el espesor de la pieza a 0.195. Acepte. Redondee la parte superior e inferior. En la parte inferior ponga un radio de 0.5 y en la parte superior un radio de 0.75. Acepte. A partir de la superficie superior cree un nuevo plano de dos unidades como se muestra en pantalla. Ponga aceptar. Prenda los planos. El siguiente paso es crear una extrusión sobre esta superficie. Seleccione Sketch View. Active la herramienta Referencias y seleccione este plano y las siguientes líneas. I click en Salt Close. Apague los planos. Puse la herramienta Project y seleccione estas líneas. Cree un arco que toque este punto que es la superficie, el plano que acabamos de crear. Cambie el radio a 1.94. Use la herramienta Delete Segment para borrar la línea que sobra. Acepte. Y cambie el espesor por .13. Acepte. Siguiente paso es crear redondeos. El primero es en este filo. Aplique un redondeo de .25. Cree un nuevo redondeo en este filo de .77. Acepte. Acepte. Siguiente paso es crear un corte a partir del plano Right. Elija la herramienta Strut, Remove Material y Todo Pasado. Seleccione el plano Right como plano de referencia. Sketch View. Apague los planos. Use la herramienta Referencias para seleccionar la parte superior e izquierda de su componente. Use la herramienta Arco. Haga tangencial esta curva con la línea izquierda de su componente. Cambie la distancia de esta línea al vértice de la curva. Escriba .2. Cambie el radio de este arco a 1 y acepte. Cambie la dirección del corte hacia afuera. Observe que solamente se está haciendo el corte en una sola mitad de la pieza. Para crear el corte en ambas mitades seleccione el lado 2 en la pestaña Options y seleccione Through All, Todo Pasado. Acepte. Seleccione el nuevo redondeo que conecte toda esta cadena de curvas de .15. Acepte. El siguiente paso es crear un shell en esta superficie. Cambie el espesor de la pared a 30 milésimas de pulgada y seleccione esta superficie como superficie de remoción de material. Acepte. El siguiente paso es crear la ranura donde nosotros vamos a colocar la pantalla de nuestro celular. Por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salvar nuestro componente y vamos a tomar la pantalla de nuevo y vamos a crear líneas para tomarlas de referencia para crear nuestro corte. por lo tanto abrimos la pantalla. Seleccionamos Strut Edit Definition Hacemos clic en Placement Edit y Sketch View Estando en el modo de bosquejo simplemente salvamos el bosquejo que tenemos en pantalla haciendo clic en File Save y vea en la parte inferior de su pantalla que se salvó ese conjunto de líneas como S2D 00002 y ese es el archivo que vamos a usar nosotros como referencia para poder crear el corte en la siguiente figura. Cancelamos Volvemos a cancelar y cerramos nuestra pantalla Volvemos de nuevo a nuestro Front Cover y lo que vamos a hacer ahora es crear un bosquejo sobre esta superficie hacemos clic en Sketch Sketch View y ya estando en el modo de bosquejo mandamos importar las líneas que acabamos de salvar de la pantalla hacemos clic en File System hacemos doble clic a esta figura cambiamos la escala a 1 centramos nuestra pantalla aproximadamente en esta posición aceptamos medimos la distancia desde esta curva a esta curva cambiamos a punto 15 y aceptamos esta línea simplemente nos va a servir de referencia para poder nosotros crear nuestra figura siguiente paso es crear el primer corte voy a seleccionar la herramienta Strut Remove Material Todo Pasado selecciono esta superficie como superficie de trabajo Sketch View y voy a usar la herramienta Offset Loop selecciono esta superficie no voy a poner Cancelar voy a seleccionar Loop y este la línea del contorno de la pantalla listo y voy a cambiar la dimensión a menos punto cero tres le pongo menos porque la dirección del desplazamiento o la herramienta Offset va hacia afuera yo quiero que vaya hacia adentro por lo tanto voy a poner menos punto cero tres de acuerdo le pongo aceptar y ya quedó la primer parte del corte pongo aceptar de nuevo ahora voy a usar de nuevo la herramienta Strut voy a crear voy a hacer remoción de material y voy a eliminar aproximadamente punto cero dos unidades hago clic en Placement Define selecciono esta superficie Sketch Sketch View selecciono Project Loop y otra vez vuelvo a seleccionar el conjunto de curvas de la pantalla aceptar y vuelvo a aceptar de acuerdo finalmente voy a redondear estos estos filos voy a poner un redondeo de punto cero ocho en estos filos y aceptamos escondo el bosquejo y esto es lo que tenemos como resultado ok el siguiente paso es crear un conjunto de hoyos que es donde nosotros vamos a colocar el auricular de acuerdo entonces voy a usar la herramienta hold y voy a tomar este plano como plano de referencia no este este está curvo por lo tanto voy a usar este que está plano centro la distancia del hoyo prendo los planos una de las palancas de posición la voy a colocar sobre el plano right y la segunda sobre este filo cambio a posición front la distancia en x debe ser cero debe estar perfectamente centrado con el plano right y la distancia en y va a ser de punto cuatro cambio el diámetro de mi hoyo a punto cuatro punto cero cuatro y la profundidad es todo pasado hago clic en aceptar hago una copia de ese hoyo control c control v en mi teclado selecciono este plano como plano de referencia lo voy a poner aproximadamente en esta posición selecciono una de las de los planos y de nuevo voy a seleccionar una segunda posición la que me va a la posición en y voy a prender los ejes y en este caso voy a tomar como referencia el hoyo que acabo de crear entonces la posición en x es cero y la posición en y es punto cero seis acepto ahora lo que voy a hacer con este hoyo es crear un un pattern tipo axial voy a tomar como referencia el eje del hoyo que ya tengo van a ser cuatro hoyos separados noventa grados cada uno de ellos acepto de esa manera ya creé la cavidad para el auricular lo que sigue es crear la base para colocar el auricular para eso vamos a crear un nuevo plano a partir del plano front voy a crear un nuevo plano hacia abajo que esté a cien milésimas de separación punto uno hago clic en ok y a partir del plano dtm2 voy a crear una nueva extrusión va a ser la posición voy a tomar como referencia voy a cambiar la posición haciéndole clic en sketch setup hago clic en flip y sketch setup y regreso al modelo voy a apagar los planos voy a tomar como referencia este círculo que está aquí en el centro y voy a usar un círculo concéntrico lo que hace este tipo de círculo es que toma como referencia una referencia circular y puedes expandir tu hoyo hacia afuera cambia el diámetro a punto 28 acepta vamos a activar la herramienta de tick and sketch con eso le vamos a dar una un espesor o una pared ojo aquí hay tres posibilidades para crear el el tick and si tú haces clic en este botón ve 1 2 3 o sea que a partir de la posición del círculo tú tienes una posibilidad para ponerla hacia afuera del círculo hacia afuera y adentro o completamente hacia adentro el espesor que nosotros le vamos a poner es de 30 milésimas punto 0 3 y vamos a poner la posición en la que se encuentre más alejada del centro del círculo que es esta la profundidad si volteamos nuestra pieza está al revés entonces la cambiamos y la cambiamos por que se extruya hasta la siguiente superficie hacemos clic en aceptar el siguiente paso es crear una pequeña cavidad para colocar nuestro auricular por lo tanto hacemos de nuevo un corte concéntrico hacemos clic en extrude remove material placement define y vamos a trabajar sobre esta superficie sketch sketch view usamos este círculo como referencia usamos círculo concéntrico seleccionamos este círculo y nos ponemos aquí aproximadamente cambiamos el diámetro a punto 32 ponemos aceptar y como profundidad ponemos 50 milésimas punto 05 y aceptamos la siguiente parte del diseño de la tapa frontal es la creación de la base del micrófono vamos a empezar primero creando la ranura de donde va a entrar nuestra voz entonces usamos herramienta strut remove material todo pasado y hacemos clic en esta superficie sketch view vamos a crear una figura circular cambiamos a center and point empezamos aproximadamente en esta posición creamos un center line vertical la distancia del centro a centro del círculo es de punto 15 entre 2 el diámetro es de punto 02 y la distancia en Y la vamos a tomar desde la parte inferior hasta aquí a este punto y esta distancia va a ser de punto 29 de acuerdo seleccionamos el círculo hacemos un mirror y conectamos la parte superior e inferior de estos círculos borramos la mitad de este círculo usando la herramienta delete segment y aceptamos aceptamos de nuevo ahora vamos a tomar como referencia a esta ranura que acabamos de crear y de este lado vamos a crear la base del micrófono entonces usamos de nuevo la referencia del plano que acabamos de crear que es el datum tube usamos strut hacemos sketch view hacemos flip y cambiamos a la posición right no left hacemos clic en sketch nos acercamos a la ranura usamos referencia y seleccionamos este círculo de aquí hacemos clic en solve close usamos dos centerlines uno vertical y uno horizontal tomando como referencia el centro de este círculo creamos un rectángulo simétrico las distancias son punto 4 y punto 3 aceptamos creamos una pared de 30 milésimas de pulgada y la profundidad va a ser hasta la siguiente superficie cambiamos la dirección hacia abajo y aceptamos aquí aquí pudieras redondear esta superficie entonces voy a usar la herramienta round voy a cambiar a 40 milésimas de pulgada para los 4 filos acepto y una nueva un nuevo redondeo de unas 20 milésimas de pulgada y acepto muy bien el siguiente paso es crear los postes donde nosotros vamos a atornillar la tapa trasera por lo tanto vamos a hacer el siguiente procedimiento vamos a a tomar como referencia esta superficie el plano front no el dtm2 este lo podemos esconder aquí en el árbol de modelado podemos ponerle height para no confundirnos y vamos a trabajar sobre el plano front usando la herramienta strut hacemos sketch view me quedo otra vez al revés por lo tanto hago clic en sketch setup flip tengo la posición left sketch y voy a crear los primeros dos círculos uno va a quedar aquí y otro aproximadamente acá el diámetro de los postes es de punto 15 la posición en x del primero es de punto 5 y del segundo es de punto 4 la distancia en x del primero es de punto 31 y del segundo es de 4 de acuerdo de acuerdo este no es 4.31 perdón ahí aceptamos giramos nuestra pieza cambiamos la dirección de la extrusión y cambiamos a destruir hasta la siguiente superficie vamos a aceptar y vamos a crear de nuevo otra extrusión un poco más pequeñita sobre esta superficie también hacemos clic en sketch view usamos la herramienta de círculo concéntrico y va a ser un círculo más pequeñito este es de punto 125 hacemos lo mismo con el de arriba aquí está aceptamos y le damos un espesor de punto 4 punto 0 4 aquí está aceptamos y por último vamos a crearle un par de hoyos a estos postes usamos la herramienta hold voy a cambiar a un hoyo para un tornillo isométrico o sea un tornillo métrico va a ser un M2 por M2.2 por punto 45 la profundidad va a ser de punto 21 y voy a tomar como referencia esta superficie prendo los ejes y este eje acepto como ya tengo el hoyo hecho voy a copiarlo y pegarlo en el otro poste voy a apagar los planos selecciono esta superficie control el eje acepto y ya por último selecciono los los dos postes y los dos hoyos y los voy a agrupar para poder hacer un mirror acepto apagar los planos y los ejes y de esta manera hemos terminado el diseño de la tapa frontal salva por favor y cierra el ejercicio y